Bueno señores, ahora sí, ahora sí, nos salió el Mauricio Funes Bien a pichinga, como dice el buen Salvador Y bien bolo pues, para que los que no son salvadoreños y no entienden esas palabras que nosotros utilizamos Daba borracho, pues andaba tomado Y pues les voy a enseñar el video cuando él sale El gobierno de Salvador, ahí miren el sinvergüenza Ahí, y también vamos a hablar de algo que pues a mí no me gustó Lo personal, viniendo de un expresidente, insultando pues a lo que es a la familia del diputado Carlos Bruch Y pues eso no me gustó, o sea, no se mira bien de Mauricio Funes Y pues bueno, les voy a enseñar todos los detalles aquí Y también señores, vamos a hablar de los bonos Este, que, si ustedes han escuchado que el presidente Nayib Bukele en la Bitconf Ya en el último día, presentó los bonos para la Bitcon City Y aquí les voy a dar algunos detalles, algunos detalles, algunas pistas Que dio el ministro Alejandro Zelaya sobre esto En TSS Noticias lo dio en Frente a Frente Específicamente Bueno, Moisés Urbina pues, aunque sea me gustó De que estuvo bien atento Estuvo escuchando, no debatía nada Algo bueno ese mes Pero bueno señores, mi nombre es Omar El Tecno Va a estar pendiente de todo lo que está pasando en el Pulgacito América Así que bueno, no al canal Considérate suscribirte a la campanita cada vez que te chucho Ya vamos a hablar del Chivita Y yo pues subamos un video Pues tu teléfono te avise Y pues bueno, estamos en el 97% haciendo en vivo Y contestando sus preguntas Bueno señores, para los que están en California Señores recuerden Marcha a favor del presidente Nayib Bukele No importa de qué país seas No importa de qué país seas Cualquiera que esté en apoyo al presidente Nayib Bukele Puede ir y ser parte de esta marcha a favor del presidente En el MacArthur Park Esto es ahí en California, en Los Ángeles Hora a las 9 am Quiere decir que en el Salvador van a ser las 11 de la mañana Y pues aquí estoy Estoy con Bukele Así que estén pendientes Lo más posible es de que hagamos maletas con el Chuchito Y nos vayamos con el Chuchito allá Pues si quieren llevo a Portillito Si quieren lo llevo Enojado Pero si quieren lo llevo Y lo meto en la maleta ahí Y pues señores Pendiente ahí Con la marcha Hablando del Chuchito Aguacatero Una de las grandes noticias Que acabo de escuchar ahorita Viniendo Hablando del mundo de las criptomonedas Es de Shiba Inu Y es que Shiba Inu acaba de anunciar De que va a ser una quema de pólvora No hombre No es quema de pólvora Tampoco es el 30 Ya pasó el 31 Comió pavo Dos veces Se compró el estreno el 24 Bueno la cosa es que Shiba Inu anunció pues De que va a ser una quemazón Una gran A Big Burn Dice Una tremenda quemazón De tokens Y esto es bueno Para los que están Este invirtiendo en Shiba Inu Ustedes me han escuchado decir De que yo no soy tan A ver Tan apoyador de los memes Porque al final de cuentas Vienen siendo memes Pero esta noticia Yo si la estuve esperando Por parte de Shiba Inu Y Omari ¿Por qué tiene tanto significado esto? Y es porque ustedes saben De que hay demasiados tokens De Shiba Inu Hay un montón Entonces esto hace Que el valor de Shiba Inu No incremente Porque hay demasiado Igual que el dólar Pues La razón por la que el dólar Pierde su valor Es porque Están imprimiendo dólares A cada rato Y eso no es bueno Si nosotros quemáramos dólares El dólar fuera demandado Incrementaría su valor Exactamente lo que está haciendo Shiba Inu Shiba Inu lo que va a hacer es Quemar tokens Para que de cierta manera El valor de Shiba Inu Incremente Y ojalá lleguemos a un centavo Si llega a un centavo Pues Yo estaría alegre Y muchos que hicieron inversiones Hace tiempo Ya que pues yo tengo ahí Demasiado Shiba Inu Pero bueno señores Hablemos del bolo Mauricio Funes Y es que el bolo Mauricio Funes Siempre tiene Unos en vivos El lunes Y ustedes saben De que él siempre Se pone Borracho Y bueno Igual lo habló ahí Del presidente Y todo Andaba tan borracho El men Que el ingenio Le entendía Lo que hablaba Se lo voy a enseñar Si yo fuera presidente Yo no hubiera ido A negociar Con los chinos 100 millones De dólares Para construir Un estado Nacional Y hubiera ido A negociar Con los chinos 100 millones De dólares Para construir Un hospital De especialidades Para construir Una nueva universidad Para construir La infraestructura Vial Que el país Necesita No Un estadio No un estadio Nacional Teniendo ya dos Que lo que tienen Tienen que hacer En todo caso Es remodelarlos Pero bueno Y por qué no Los remodeló Él Cuando tenía tiempo Cuando tenía tiempo Solo ese pintor De azul y blanco El Cusca Pero lo pudo haber remodelado Y por qué no Y no solamente eso Lo de China Es una donación Hombre Yo no le pudo decir Este A los gobernantes Ahí en China No Mines Es decir Que lo que necesito Es otra cosa Hombre Este es una donación Que ellos no están haciendo Que no están diciendo Aquí están para un estadio Entonces Es que yo no puedo Ser limos negro Y con garrote Brother Ah Es que como este Estaba acostumbrado A manejar La presidencia Cuando él fue Porque este era Ex presidente De El Salvador Imagínense No Como él manejaba Las cosas A su manera Por eso que salía mal Todo Ahí está Miren Tremendo orgullo El tal Mauricio Funes Todo borracho Es que yo Si hubiera ido Nosotros sabíamos Que aún cuando él Era presidente Así andaban Pasándome de temas Señores Hablemos de los bonos Y es de que Mucha gente Me ha preguntado a mí Omar ¿Qué onda con los bonos? ¿Qué se van a pagar Para la Bitcoin City? ¿Cómo es eso? Y a pesar de que Bukele lo mencionó No hay tanto detalle Para yo decirle Aquí Mire esto es lo que Es lo que Y aquí Pero bueno Este El ministro Alejandro Zelaya Fue a Este Frente a frente Este Con Urbina Y ahí estuvo Urbina Le preguntó Y le dijo ¿Qué onda con los bonos? Y pues de cierta manera El Este El ministro No dio Tanta especificación Pero dio Algunas pistas Algunas pistas Importantes Ya que pues También Bitcoin Magazine Ya les voy a decir Lo que puso Bitcoin Magazine Primero El artículo De Bitcoin Magazine Dice que Después de anunciar Los bonos En noviembre El gobierno de Salvador Ahora Mandará al Congreso O sea La Asamblea Legislativa Este Lo que es El A ver Lo que son Las 20 Los 20 Formas O en inglés Que tiene que ver Con lo que son Los bonos Entonces yo sé Que alguna gente Se contactó Conmigo Y me dijo Omar Ya va a pasar Tranquilo Todavía no ha llegado Esto a la asamblea Todavía no ha llegado Ellos lo dijeron Como que si debe llegar Pero no Falta tiempo todavía De hecho me dijeron Que iba a tomar Algunas cuantas semanas Más Pero se va a llegar Ahí Para que se pase La ley De los bonos Y todo Entonces esperen eso Primero Vamos de a poco O sea Primero esperemos eso Pero les voy a enseñar Lo que el ministro Alejandro Zelaya Dijo Sobre los bonos ¿Qué les voy a enseñar? Muy bien Bonos Bitcoin Me dijo usted ¿Se van a emitir? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y en qué momento estamos? Nosotros estamos preparando En este momento La oferta De emisión De los Bitcoin Bonos Estamos trabajando En conjunto Con Blockstreet La gente ya conoce Al señor Samsung Mow Que es una de las personas De hecho hoy recibimos O vamos a recibir A una comitiva De inversionistas Que están interesados En la compra del bono Esperamos que esta No sea solo La primera emisión En mucho Algunos incluso Son bastante optimistas Y dicen El Salvador podría pagar Todas las ciudades externas A través de la emisión De una estrategia Bitcoin O a través de la emisión De Bitcoin Bonds A una tasa mucho más Digamos Más solidaria Con el país Pero eso lo dirá El tiempo Moisés Por el momento Estamos concentrados En la estructuración De la primera operación Un cupón de 6.5 De intereses Una emisión A 10 años 500 millones Que van a servir Para infraestructura Y 500 millones Que se van a poner Para la compra De Bitcoin Como tal Y poder ganar valor O poder Obtener ganancias Con las apreciaciones De la moneda En los siguientes años A partir de eso Hay un desbloqueo Y hay un pequeño cupón O una pequeña prima Para los inversionistas Que entren Porque estamos saliendo A una tasa bastante baja Que es digamos 6.5 Si lo comparamos Con el mercado tradicional Que podría andar Arriba del 9 o 10 En este momento Pues como dije Los mercados tradicionales Se han muerto complicados Pero creemos que A través de la emisión En esta red Que se llama Liquid Que es de esta red Dueño de Blockstream Como tal Podemos empezar A fondearnos En una primera emisión La inversión inicial Es O la inversión mínima Es de 100 dólares O sea Es bastante solidario O cooperativo Eso es lo que tienen Estas redes Ok Ahí Eso fue Fue lo único Que se habló De los bonos Y bueno Vamos a hacer un resumen Para los que están Preguntándose Y todo Habló de Samson Mo Samson Mo Ha sido El que estuvo Con Naive Bukele Ustedes recordarán Se lo voy a enseñar Me gustó Ver al ministro A mi me llega este ministro A mi me cae bien Súper bien El ministro Dejanos Porque Ya está hablando Un lenguaje Bien Bien cripto O sea Bien Bueno Este Este es Este Samson Mo Fue el que se presentó Con Naive Bukele Y pues miren Señores Este tiene Casi los 200 mil Seguidores O sea No es un cualquiera No es cualquiera Y también habló Este El ministro Alejandro Salai Habló sobre Este Blog Stream Ok Con el blog Si también Miren Ya este tiene Este 185 mil Seguidores Este es una red Bien confiable Y habla bastante Del Salvador Y miren acá Están poniendo Muchas cosas Del Salvador Así que señores Nunca había visto yo Este Que todo este mundo Se esté involucrando Obviamente en El Salvador Y pues ahí estuvo Samson Ustedes saben De que él está Bien metido También hablando Bien emocionado La onda Del Salvador Entonces habló De él También habló De lo optimista Que es Este Este Los bitconeros Al decir De que de cierta manera Por parte de estos bonos Y todos los que compren Los bonos Se puede llegar a pagar Este Todas las deudas Que tiene Y muchos bitconeros Lo dicen Y pues puede hacer A largo tiempo Obviamente a unos 10-15 años Se va a poder hacer Habló que el interés De estos bonos Va a ser del 6.5% Este En una inversión De 10 años La verdad es que Es bien bajo Comparado a los intereses De otros lados Que va al 10% Entonces La verdad es que El interés va a ser Bien 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 Bajo Y pues también Habló De que Las comisiones Habló de una ola Que primero va a entrar Una ola Este De bonos Pero que tal Esa se va a acabar Y habló de que Tal vez vengan más O sea De que primero va a ser una Luego va a ser otra Entonces probablemente Miremos Varias olas Por si usted No puede agarrar La primera Porque yo sé Que los millonarios De Bitcoin Van a andar Pum Entonces Eso Y también De que Las comisiones Las emisiones Van a empezar Desde los 100 dólares Lo que quiere decir Que empezando Vas a poder comprar Un bono Algo tan barato Como lo que son 100 dólares Para cubrir a todos Porque no es solo Para millonarios O sea No es solo Para ellos No es solo Para inversionistas Grandes Sino que yo creo Que todos Este Bueno Por lo que estaba diciendo Odio entender Todos vamos a estar Este Podemos hacerlo Con un dinero De 100 dólares Así que yo creo Que la diáspora Va a poder agarrar Mucho provecho De esto Así de que Ahí está señores Medio lo habló Medio lo dijo En la asamblea Todavía faltan Varias semanas Todavía faltan Varias semanas Yo pronostico De que va a tomar Tal vez unos Tres meses Le voy a decir Por qué Porque Este El presidente Nayib Bukele Va a ir No sabemos Si va a ser presencial O virtualmente El año pasado Lo hizo virtualmente El invitado principal La bitconf En Miami Va a ser El presidente Nayib Bukele Entonces No sabemos Bueno Esto va a ser El abril 6 al 9 En Miami Igual lo que hicieron El salvador Pero en inglés Ahora Nayib Bukele Dijo en un tweet De que él Tenía una sorpresa Tal vez La sorpresa No sé Yo no estoy seguro Probablemente Sea ofrecer Los bonos A un montón De millonarios Que van a andar ahí Inteligente Porque lo que necesitamos Nosotros Que la fuerza Bitcoinera O sea De los bitcones Más grandes Que tienen El recurso Se vayan Para la ciudad Para Bitcoin City Y estén ahí Y pongan Sus empresas Para crear trabajo En el salvador Y todo Y necesitamos Esa máquina Entonces puede hacer No estoy seguro Pero puede hacer De que la sorpresita Sea darle Este Ofrecerle los bonos Acá Y que ellos puedan De cierta manera Emocionarse Puede decir Ey Me quiero ir a El Salvador Quiero estar allá Y todo Entonces Cero interés O sea Interés en el sentido De que pues La propiedad No se le va a cobrar No se le va a cobrar Impuesto por su bitcoin O sea A eso me refiero Con cero interés Entonces Esto es algo Ok Omar Que onda Aquí vas a ir Nosotros Vamos señores Nos vamos Vamos para Miami Vamos para Miami Y vamos a estar allá Informándole a usted Todo lo que pase Omar Puedo ir Si hombre Puede ir Ya me contacté Con ellos Y ya me contestaron Los de las bitconf Ya se contactaron Conmigo Y me dijeron Nos gusta tu canal Vamos a darle promo Así de que yo les voy a enseñar Ellos están trabajando Ahorita En darme los Los enlaces De Para que usted pueda Comprar tickets Todavía no me han dicho Si van a dar descuento Pero estoy esperando Respuesta de ellos Pero ya me dijeron Que sí De que Les gustaría Que fueran salvadoreños Así que esperen Todavía no compren Los tickets Porque yo sé que los tickets Están a la venta No compren los tickets Esperen que ellos me los den Y yo les voy a explicar A usted Este Cuál va a ser el procedimiento Si va a haber descuento O no Yo les voy a decir Yo les voy Si no hay descuento Les voy a decir Ey démele descuento A los salvadoreños Hombre A ellos les voy a pelear No se preocupen Que aunque sea el 10% O algo Tengo que encontrar Pero si ellos ya se contactaron Conmigo Y me dijeron De que Están interesados En que Pues lo que es La diáspora O sea los salvadoreños En Estados Unidos Vayan a estas conferencias Así de que Yo en las próximas semanas Si no mañana Les voy a tener aquí Todos Este Los Este La pancarta Vea O el código Para que usted pueda Comprar tickets Y estoy viendo A ver si están Descuentos Entonces bueno señores Así están las noticias Aquí vamos con todo señores Este canal va a ser Tu mejor canal De información De todo lo que está pasando En El Salvador Y el mundo De las criptomonedas Hombre Hay que ponernos las pilas Que vamos para adelante Bueno señores Gracias por haber visto este video Recuerden una cosa De que Cristo El Señor Le está esperando Que tú Vengas a recibir el Señor Y el chucha aguacatero Que pronto van a quemar Más chivas Les dice Ey Vamos a quemar más chivas Para que Para que Para que usted Deja más pista Hombre Y que el valor De esto suda Hombre Ustedes saben Salud Y el chucha El chucha El chucha El chucha